Costa Ricenses, este 7 de febrero, por primera vez tendremos la oportunidad de seleccionar a todos los miembros de nuestros gobiernos municipales en elecciones totalmente independizadas de las nacionales. Han sido cuatro meses intensos. El Tribunal Supremo de Elecciones está listo. Está listo para someter a elección 6,069 cargos a los que aspiran más de 31,000 candidatos distribuidos en 650 diferentes tipos de papeletas y postulados en sus procesos internos por alrededor de 60 partidos políticos. Sin perder de vista nuestro deber esencial, queremos insistir nuevamente, amigas y amigos, que su municipalidad importa. Mientras atendemos nuestra responsabilidad elemental, hacer elecciones limpias garantizándoles el poder de su voto y la libertad para emitirlo, una vez más les invitamos a superar esa visión errónea de las municipalidades como simples recolectoras de basura y los llamamos a tomar conciencia del impacto en la calidad de vida de nuestras familias. Su municipalidad importa. Las municipalidades tienen que ver con nuestro bienestar cotidiano y el de nuestras familias. Contener parques y calles seguras y limpias, un ambiente sano, fuentes de trabajo. Vayamos a votar el próximo 7 de febrero. Es un derecho y es un deber, pero es sobre todo la oportunidad de elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres en el gobierno municipal, en la base para exigir una rendición de cuentas. Su municipalidad importa. El próximo domingo 7 de febrero, en los 81 cantones de nuestro país, vamos a elegir a las autoridades municipales que van a gobernar nuestros cantones por los próximos cuatro años. Yo los invito para que respalden el partido político de su preferencia, para que participen, para que colaboren y que sobre todo con su voto fortalezcamos al régimen municipal y respaldemos a nuestra centenaria democracia en esta nueva oportunidad, en esta fiesta democrática que Costa Rica nos ofrece. El próximo 7 de febrero, las y los costarricenses elegiremos a las personas que serán nuestras y nuestros representantes en los gobiernos locales. Es fundamental este paso en la vida democrática del país. Por primera vez a medio periodo, escogeremos a las personas que serán nuestros representantes más cercanos. Aquellas personas que se encuentran en los territorios y que llevarán al gobierno local, al cabildo, nuestras expectativas de desarrollo humano. Es fundamental que concurramos a las urnas. No nos quedemos en casa. El gobierno nacional se inicia en lo local. Y desde ese punto de vista, la participación de la gente, eligiendo y después controlando esos gobiernos para garantizar que con transparencia hacen lo que tengan que hacer, constituye una de las responsabilidades cívicas más grandes de las y los costarricenses. Ciudadanos, aún están a tiempo de consultar la información disponible, incluida la de nuestra web sobre candidaturas y propuestas, para que cada uno tome una decisión consciente que refleje sus ideales de bienestar y progreso. El próximo domingo nos toca hacer valer nuestro derecho y, posterior a las elecciones, mantenernos comprometidos con los asuntos municipales, por ser estos clave de una democracia que se construye más allá del sufragio, que se vive más allá de las elecciones. Este 7 de febrero, participemos todos a través del voto, porque su municipalidad importa. ¡Gracias!